Ya estoy convencido que te amo de vera Pues todas las noches pensaba en ti mi amor Y ahora que frente de mi no se que decirte Contempla este esclavo de la soledad Desde que tú te alejaste lo que ha habido en mi vida es soledad Desde que tú te me fuiste no he tenido felicidad Mi alma te adora, mi mente te sigue, mis ojos te selan Y así lo será 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 Ay, negra buena de mi vida pa' acá Y así lo será Y así lo será Andy, Randy, Carlos lo dijo de verdad Y así lo será Y así lo será Ay, negra santa de mi vida ven para acá Y así lo será Y así lo será Y así lo será Mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora Mi mente te sigue Mis ojos te selan Y así lo será Mis ojos te cerran Y así lo será 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 Y así lo será